Música Hoy aprenderemos a explicar la relación entre el relieve, el agua, el clima, la vegetación y la fauna y conoceremos también que es lo que determina la temperatura en las diversas regiones de nuestro planeta ¡Tranquilo! Tampoco lo entendí a la primera ¡Gégele! ¡Alto ahí! Antes de iniciar con el tema, te tengo una pregunta misteriosa donde tienes la oportunidad de contestar y poner a prueba tus conocimientos aquí abajo en los comentarios ¿Estás listo? ¿Qué determina la temperatura de nuestro planeta? No hagas trampa, recuerda que al final del video diré la respuesta Y ahora sí, comencemos con la clase Hola chicos, buen día Primero hay que investigar un poco acerca de estos conceptos para que logremos comprender un poco mejor el tema Empecemos por conocer ¿Qué es el relieve? El relieve terrestre es un término que define a las formas que tiene la corteza terrestre en la superficie Tanto en relación con las tierras que están sobre el nivel del mar como aquellas que se encuentran sumergidas en el océano ¡Qué buena onda! El clima se define como las condiciones meteorológicas que caracterizan a un lugar determinado Es decir, si es cálido, si es húmedo, frío, templado, lluvioso, etc. Esto se determina por muchos factores Sus necesidades no son problemas La vegetación en cambio es la cobertura de plantas salvajes o cultivadas que crecen espontáneamente sobre la superficie del suelo o en un medio acuático O sea, se las plantitas y arbolitos que existen en el entorno en el que estamos ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Y la fauna es el conjunto de especies animales que habitan en una región geográfica O sea, se que le que le que me que 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 son todos los animalitos que habitan en un entorno Y ahora te preguntarás A ver, a ver, a ver ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿O qué relación tienen todas estas cosas? Y yo te diré Verás, tiene todo Pero en verdad, todo tiene que ver Porque un ecosistema es un lugar donde se habitan diversas formas de vida Y conviven unas con otras Por eso, cuando algo cambia, aunque sea un poco Todo se modifica para bien o para mal ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Tiene una explicación ¿Qué? Durante años, el ser humano ha intentado aprender acerca del mundo que nos rodea Y algo que nos ayuda mucho a ubicar y sobre todo a estudiar nuestro planeta Es el sistema de coordenadas geográficas Que es un sistema que referencia a cualquier punto de la superficie terrestre Y que utiliza para ello dos coordenadas angulares Latitud norte o sur Quiere decir, arriba o abajo Y longitud este u oeste Izquierda o derecha Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Todo esto para determinar los ángulos laterales de la superficie terrestre con respecto al centro de la Tierra Y alineadas con su eje de rotación No puedo argumentar nada ante esa lógica Como lo podemos ver en el siguiente mapa También existen dos líneas imaginarias que dividen a nuestro planeta en dos partes iguales Una de forma horizontal que se llama el ecuador Y otra de forma vertical que se le conoce como el meridiano de Greenwood ¡Chico! ¡Imposible! Ya con estos datos podemos utilizar estas coordenadas Para identificar y estudiar los diferentes tipos de climas y ecosistemas Por ejemplo, en la página 189 de tu libro Nos pide que ubiquemos los climas que existen entre los 60 grados y 80 grados latitud norte O sea, que entre 60 y 80 grados para arribita en el mapa Podremos notar que el clima está bien frijolito Es decir, mira así También podremos identificar los climas predominantes entre los 40 y 50 grados de latitud Como lo puedes observar que está por aquí Predomina entre climas secos Porque si vemos aquí la simbología Es lo que predomina ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Recuerda que para leer un mapa o un plano Necesitas saber identificar los elementos del mismo Si no lo sabes Puedes checar el video que realicé al respecto de mapas y planos Y así podrás leernos con facilidad ¡Qué buen servicio! Y también podremos notar que los climas templados Predominan más entre los 10 grados latitud norte Y entre 0 a 20 grados latitud sur Y como ya lo investigamos anteriormente Todos estos factores influyen para el tipo de flora y fauna Que habitan en diferentes partes de nuestro planeta Desde las montañas Hasta la existencia de ríos, lagos y lagunas Es importante conocer y distinguir estas características Para cuidar y velar por nuestros ecosistemas Gracias a estas características Es que existe cierto tipo de vida en diversas regiones Interesante, ¿no crees? ¡Qué buena onda! El clima Como ya lo investigamos Es todo el conjunto de fenómenos atmosféricos Que caracteriza a cada región en particular de nuestro planeta Es decir Es un lugar mágico completamente Porque así como tenemos grandes y calurosos desiertos También tenemos extensos bosques y selvas Donde llueve casi todo el año Que a su vez Tenemos grandes lugares rodeados de montañas Que hace un frío intenso Lugares mágicos como Monterrey Que por la mañana está lloviendo En mediodía cambia soleado con mucha calor Y por la tarde vuelve a llover Y ya en la noche pueda ser un fríazo ¡Qué hijo eso! ¡Ah, Monterrey! ¡Qué bonito es! ¡Estoy feliz y enojado! Pero bueno Así como Monterrey, Nuevo León Tiene un clima muy cambiante Esto se debe a que el clima Junto con otros componentes naturales Como el relieve La existencia de agua La flora o la fauna Pueden ser alterados por diferentes factores naturales O por la intervención del hombre El relieve es la forma de la tierra Y provoca que la temperatura disminuya O sea, que haga más frijolito O aumente O sea, que nos derritamos de calor Todo depende de la altura de los relieves Por ello, en las regiones elevadas Como las mesetas o las montañas Las capas de aire están más frías que en las llanuras Por eso los climas, la flora y la fauna Varían completamente Creo que es muy obvio que sí El agua en cambio Es uno de los factores que regulan el clima Y modifican la vegetación Es por ello Que las grandes masas de agua Como mares o lagos Pierden calor con más lentitud que en la tierra Por ello Los inviernos son menos fríos Mientras que los veranos son más frescos Ya que la temperatura del agua Es menor que en la tierra Y también en nuestro planeta Tenemos otro elemento que regula la temperatura Y es la atmósfera Que es una capa invisible Que cubre a todo nuestro planeta De los rayos ultravioleta Que provienen del sol Y esto ayuda a regular la temperatura Ya que permite la entrada de los rayos solares Después la regresa a la atmósfera Calentando más las capas bajas Que las altas Lo que provoca Que las regiones cercanas a las capas bajas Es decir Las que están cerca del nivel del mar Presenten climas cálidos Que las regiones de mayor altitud Como por ejemplo Las cimas de las montañas más altas Donde el clima es más claro Y es por lo mismo Que en las playas Casi siempre hace calor Por estar al nivel del mar Y el nivel del mar Nos ayuda a medir la distancia de las ciudades Tomándolo como referencia Es decir Que todas las playas Están a la misma latitud Porque están En el mismo nivel Y bueno Hasta aquí La clase del día de hoy Espero Hayas aprendido muchísimo Cerca del relieve El agua La flora fauna Y en qué se relacionan entre sí Bueno No olvides Ver la parte 2 De esta lección Dale like Suscríbete Y comenta aquí abajo Si tienes alguna duda Comparte el video Nos vemos La próxima clase Adiós Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Ja 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 El norte arriba El sur abajo O este izquierda Este derecha Técnicamente No hay nada de malo ¿No? Pero pues como que Algo no cuadra ¿No? No hay nada de malo